Diputado presidente, para comentarle los votos emitidos. A través de la plataforma PRAP se emitieron nueve votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. De viva voz, 13 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones. Total de votos emitidos, 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Muy bien, queda entonces aprobado en lo general el proyecto de decreto que se contiene en el dictamen que está discutiéndose.